Hey, buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en la nueva actualización para Red Dead Online tenemos nuevos desafíos a completar y obtendremos nuevas recompensas, un nuevo mapa en series destacadas. Por supuesto, también tenemos una nueva misión de telegramas ya disponible, además de otras novedades en esta tercera semana del evento de octubre para Red Dead Online. Así que forajido, si te gusta el vídeo te resulta útil en cualquier momento, agradecería a The For Life To Like, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo de corazón y es gratis. Además, más importante aún, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Redemption 2 o con juegos de Rockstar, no olvides pulsar el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada. ¡Oh mamilla! Además, dejará el Discord fijado abajo en los comentarios de este vídeo, por si queréis jugar con gente de habla hispana a Red Dead Online o a cualquier juego de Rockstar Games, abajo en los detalles del vídeo o en los comentarios. Bien, en primer lugar, tenemos disponible una nueva misión de telegramas, profecías y falsas esperanzas. Estará disponible en el apartado de telegramas, en el menú rápido, una nueva misión de telegramas que Rockstar ha enfocado a la temática de Halloween. Y aquí recuerdo que todas las misiones de telegramas en versión extremas de Skelting pagarán el triple de oro, experiencia y dinero hasta final de mes, así que es una buena oportunidad para ganar mucho dinero y oro forajidos, a la par de experiencia, sobre todo para los nuevos. Esta nueva misión me ha otorgado 1,2 lingotes de oro, 1.300 de experiencia y 100 dólares, aproximadamente en unos 20 minutos de juego. Así que es una buena oportunidad, forajidos. Seguimos, porque no es lo único, tenemos nuevas bonificaciones esta semanita. Ya que del 18 al 24 de octubre, ojo, por ganar una partida en series destacadas de Halloween, obtendremos un mapa del tesoro del norte de Clingham. Además, vender una muestra a Harriet, conseguiremos unos pantalones Corver en una combinación de colores especiales. Y por último, si visitas a Gus el Peletero y creas un abrigo, te otorgará una montura Martin Bayle en castaño y color ciruelo, completamente gratuita. Todo durante esta semanita. Ya, la próxima semana, del 25 al 31 de octubre, última semana del evento de octubre. Y es que ahí, ojo, ganar una partida en series destacadas de Halloween, nos otorgará un mapa del tesoro del oeste del rancho Hillhaven. Además, participar en las series destacadas de Halloween, con una cuadrilla persistente, nos otorgará una montura Martin Bayle en color arce y oro. Por último, la próxima semana, todos los jugadores que participen en una partida en Alas Armas de Halloween, obtendrán los pantalones Carver en una combinación de colores especiales. Y ya cambiando de tema, recuerdo que las series destacadas, siguen pagando el triple de dinero, oro y experiencia, durante todo el mes de octubre, obviamente. Y, ojo, recuerdo también que son rotativas. Por ejemplo, esta semanita, tendremos disponible el modo de juego Dead of Night, en series destacadas. Y, por cierto, como muchos de ustedes, o la mayoría ya sabéis, desde el 1 de octubre, está disponible el Halloween Pass número 2 en el catálogo, para la compra. Así que, forajido, si no lo tienes, hazte con él, ya que quedan dos semanas para que finalice el evento de octubre. Si ya lo tienes, no te preocupes, porque, ojo, Rockstar te regalará el kit de pistolero completamente gratuito, este valorado en 5 lingotes de oro, y contiene un exclusivo pañuelo fierro, un lotes de consumible, munición, y mucha capital. Oh, capitale. Por cierto, hablando de capital, es muy importante, ya que la esmeralda Covington, misión de Block Money, está pagando el doble de oro, dinero, y experiencia durante todo el mes de octubre. Ojo. Además, la misión de contrato de Blue Waters pagará el doble de recompensas, también durante todo el mes de octubre. Y otros regalitos que Rockstar nos hace, en estas dos últimas semanas que nos quedan. Y es que, simplemente por iniciar sesión, cualquiera de estas dos semanas, conseguiremos dos medicinas potentes semanales. Además, si participas en series a las armas de Halloween, cualquier semana del mes, o de estas dos semanas que quedan, mejor dicho, te llevarás cuatro aceites para armas. También jugar a Red Dead Online, la semana de Halloween, del 25 al 31 de octubre, oh, mamita, conseguiremos dos aceites potentes para serpiente. Pero esto sería la última semana, recuerdo, del 25 al 31. Aparte, tres piezas de carne de caza mayor, y 25 bonos capitales. Por último, durante todo el mes, las opciones de crin y cola roja, son completamente gratuitas para tu caballo. Y hay un 50% de descuento, en los cortes de pelo, cambios de dientes, y maquillaje. Así como en personalizaciones del cuchillo de caza. Recuerdo, forjido, que todo esto lo vas a recibir, en un plazo de 72 horas, después de completar el desafío. Tanto en el apartado de correos, o directamente en el apartado de ventajas, en el menú de pausa. Seguimos. Recuerdo también que tenemos un nuevo atuendo, o el atuendo nuevo de la comunidad, para octubre. Y todas las prendas son completamente gratuitas. Tenéis todo el listado de componentes, directamente en la página oficial de Rockstar. No te preocupes, porque dejaré el enlace justamente debajo, en los detalles del vídeo. Y mucho cuidado si eres caza recompensas, ya que jugar el evento del modo libre caza humana, otorgará el doble de oro, dinero y experiencia, durante las dos últimas semanas que quedan de octubre. Así que caza recompensas, aprovechalo. De verdad, es un juego bastante entretenido. O mejor dicho, un modo de juego. Y bueno, yendo ya por último, al grano. Hablemos de todos los descuentos disponibles, en esas dos últimas semanas, de octubre. Para empezar, recuerdo antes de nada, para quien no lo sepa, que tenemos disponibles todas las máscaras de Halloween en Madame Nazar. Y estas, queridos hermanos, tienen un 25% de descuento. Así que ve y corre y búscala, cómpralas todas. Seguimos con un 35% de descuento en las compras de guías de munición punta dividida, y postas explosivas. Esta última es auténticamente mortal, y acribilla a cualquier enemigo, la verdad, lo hace Volal. Volal como un 30% de descuento en la compra de revólveres. Y aquí déjame decirte una cosita, corre y ve, aprovecha la oferta, para comprar el revólver Naval, el mejor de toda la clase de revólveres. Seguimos con un 40% de descuento en la compra de caballos, perdón, el Pine Horse americano. Un 40% de descuento en la compra del gesto aullido. Otro 40% de descuento en la compra de armas cuerpo a cuerpo y arrojadizas, como cuchillos, tomahops, hachas y demás. Aprovechalo, hermano. Un 50% de descuento en la compra de munición de escopeta. Y por último, un 50% de descuento en la compra de dulces y chocolate, que Rockstar se puede meter por el ano. Queridos hermanos, queridos forajidos, si te gustó el vídeo hasta aquí y te resultó útil en cualquier momento, agradecería de corazón de For Life to Life. Me ayuda mucho a seguir creciendo, siempre digo lo mismo, pero es la auténtica puta verdad. Por supuesto, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Rept, Redemption 2 o con juegos de Rockstar, no olvides pulsar el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada para estar notificado de cualquier novedad que publiquemos aquí en el canal. Y si eres hispano, hablante y quieres jugar con gente a Red Dead Online o a cualquier juego de Rockstar Game, dejaré el Discord fijado abajo en los comentarios del vídeo. Eres bienvenido a la familia, sea cual sea tu plataforma, PS4, Stadia, PC o Nintendo. Cualquier plataforma. Abajo en los comentarios del vídeo. Te dejaré la invitación del Discord. Ya sabes, más de 5.500 miembros que están deseando conocer te forajido. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima.